creen que le ha ido a Carlos Fernando Galán y además pues que dicen los datos, pero precisamente por lo que anunció el alcalde Carlos Fernando Galán esta mañana sobre el racionamiento en la capital debido al nivel de los embalses. Creo que hay una persona importante para saludar a esta hora sobre los pronunciamientos que ha hecho al respecto y es la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad. Ministra Muhammad, mil gracias por estar con nosotros, bienvenidos aquí, bienvenida a Mañanas Blue. Bueno a ustedes, muchísimas gracias como siempre por la invitación. Ahora nosotros estábamos hablando con el director de la CAR, el director Ballesteros de la CAR Cundinamarca y mi compañero de la mesa Sebastián Nora le reclamaba un poco al director de la CAR que le parecía que pues no era justo que se le echara la culpa a la ciudadanía por no haber ahorrado la suficiente agua y por no haber hecho caso del ahorro de agua y que ahora entonces tocaba hacer estas medidas de un racionamiento cada 10 días para ciertas localidades. Y mencionábamos cómo, incluso desde estos micrófonos, nos quejábamos hace meses, ministra, de por qué a nivel nacional y a nivel local en el país las autoridades no hicieron pedagogía sobre el ahorro de agua y el ahorro de energía. Desde el año pasado se sabe que esto va a pasar y ni una campaña para que se ahorre agua. ¿Por qué? Bueno, yo no creo que sea cierto que no haya habido ninguna campaña. Nosotros desde el gobierno nacional desde octubre ha estado la campaña El Niño No Es Un Juego y El Niño No Es Un Juego incluye la campaña de ahorro de agua y energía. Creo que definitivamente se juntaron dos cosas en el caso de Bogotá. La primera, las altas temperaturas, realmente nunca antes vistas llegamos a tener uno que otro día en Bogotá a 24 grados de centígrados y eso está estudiado. Los diferentes pisos térmicos en Colombia tienen diferentes consumos de agua, precisamente entre más calor hace, más consumo de agua hay y se juntó esa falta de lluvia por el fenómeno del niño con un mayor consumo de agua por el aumento de temperatura. Y bueno, ahora entra a esta medida de prevención de todo este año para darle tiempo a los embalses a recuperarse. Yo estoy de acuerdo que no es el tema de culpar la ciudadanía, yo creo que hay temas más profundos y estructurales que desde hace años se vienen hablando, pero que realmente las decisiones políticas no han sido conducentes y es la expansión inusitada de la sabana de Bogotá sabiendo que simultáneamente aquí hay cada año la demanda y la oferta de agua están más estrechas. Y eso es precisamente las discusiones que hubo en el año dos mil veintiuno y veintidós sobre el POT de Bogotá, en donde se pronosticaba, se proyectaba un aumento de un millón de viviendas adicionales hacia la sabana de Bogotá al año mil cuarenta, año precisamente en que el acueducto ya proyectaba que la oferta y la demanda iban a estar cortas, pero con cambio climático, con estas temperaturas del año dos mil veintitrés y veinticuatro, se está viendo que esos límites se alcanzan mucho antes. Entonces acá hay temas coyunturales de manejo de una emergencia con la infraestructura y capacidad que tenemos, pero también unas preguntas de fondo que hay que hacerse sobre el futuro del desarrollo y el ordenamiento territorial alrededor del agua. Pero ministra, más allá de alguna campaña que puede salir, no sé, en una cuenta digital o en algún organismo del Estado, pues si a nivel institucional y general, y sobre todo hablando de plata, que es al final la gente va cambiando sus decisiones de vida por el costo de lo que cuestan los servicios, pues no hubo campañas, como pasó en el dos mil dieciséis, de empezar a cobrar el agua más caro después de cierto consumo. Ya con los datos que tenemos, no cree que eso hizo falta y ya pensando para el futuro, ¿pueden evaluar en hacerlo, en hacer algo estructural a nivel nacional para de pronto que el agua se use de manera más racional? Sí, pero creo que tiene dos niveles. Hay un nivel de las infraestructuras, de agua y hay otro nivel del consumo. En el consumo, evidentemente, si quiere, se puede aceptar la crítica que se pudo fortalecer más. Yo no creo tampoco que haya sido cero las campañas o que las advertencias sobre el fenómeno del niño no se hubieran dado, pero digamos que se pudiera haber reforzado más. Aceptemos, digamos, ese tema. De todas formas, hay que entender también que lo que está pasando en Chingaza son límites históricos. Y lo segundo que habría que decir es que hay problemas, hay temas de las infraestructuras de agua que se deben trabajar a nivel estructural. O sea, todos estamos metidos en una matriz de infraestructura de agua que no depende del ciudadano, simplemente la estructura de la ciudad. La pregunta es si estas infraestructuras son eficientes en el uso del agua. Y le pongo un ejemplo, habría la posibilidad de tratamiento y reutilización del agua o toda el agua la tenemos que utilizar, la tenemos que descargar a los ríos sin tratamiento y ese es nuestro uso efectivo del agua. Depende esto del ciudadano y de campaña o depende de una planificación estructural de los sistemas de abastecimiento que tengan en cuenta las restricciones climáticas. Tenemos infraestructuras de recolección y reuso de agua lluvia a nivel barrial, a nivel de edificios, como un tema estructural de la forma como construimos y preparamos la infraestructura al cambio climático. No, no lo tenemos. Esa es una tecnología imposible, difícil. No, existe. Entonces, aquí lo que tenemos es que reflexionar que no hemos hecho la adaptación de las infraestructuras a la realidad climática y el uso mucho más eficiente del agua ocurre también con las infraestructuras. Para poner un ejemplo sencillo, los consumos se disminuyeron sustancialmente cuando usted cambió bombillos halógenos por bombillos ahorradores y es un desarrollo tecnológico que le permite estructuralmente ahorrar energía y que no solamente depende ponerle toda la carga al ciudadano, sino que hay unas responsabilidades de infraestructura que debemos trabajar conjuntamente como Estado y yo creo que no hemos estado en ese sentido, en planes estratégicos sustanciales de esas infraestructuras para las realidades climáticas. Claro, ministra, y eso es lo que uno esperaría que suceda ahora bajo su liderazgo. Esos recambios que requieren seguramente unas obras de infraestructura robustas, costosas, pues se empiecen a hacer desde este gobierno que tanto en fácil le ha puesto al cuidado del medio ambiente. Ministra, la pregunta es a propósito de unas declaraciones que usted dio en las que dijo que respalda la medida del racionamiento como una medida preventiva y si esto lo uno a las declaraciones que dio el señor Carrillo, director de la unidad de gestión del riesgo, en las que sugería pues que la medida del racionamiento era un poco extrema. Yo me pregunto si es que desde el gobierno nacional no están realmente de acuerdo con esta medida, si usted no la hubiera aconsejado, si se hubiera esperado algún tiempo más y cuánto. No, yo creo que frente a alerta, yo creo que sí vale la pena la precaución, porque ¿qué pasa? Hemos, con este aumento de temperatura que ya esperamos baje, pero todavía los pronósticos es que si bien entra la temporada de lluvias, las temperaturas se han mantenido por encima de lo normal. Hay cambios de hábitos de consumo y de alguna forma también se nos ha retrasado en cuestión de semanas el ritmo de las lluvias que esperábamos. Nosotros esperábamos que en abril, que digamos en marzo iba a haber lluvia por encima de lo normal para la temporada que es temporada seca igual, y en abril íbamos a tener ya la entrada de la temporada de lluvias. Sí entra la temporada de lluvias, pero las primeras semanas de abril no van a ser a los niveles que esperamos. Empieza el promedio de abril, de acuerdo a los pronósticos del día, va a estar por encima, pero recargado hacia el final del mes. Y venimos con un acumulado tanto en embalses como en el territorio, pues de niveles bajos de caudales y niveles de erosión del suelo altos. Entonces el sistema completo va a tomar más tiempo en recuperarse de lo que se había planeado. Y si a usted le suma la responsabilidad de tener nueve millones de habitantes conectados a un sistema de abastecimiento y se prevé que el ritmo de recuperación de eso va a ser más lento, pues yo sí creo que hay que ahorrar agua. Y si eso requiere, entre comillas, un ahorro un poco forzado vía el racionamiento, pues creo que es una medida justa, que si cuando venga la lluvia y después la niña se recupera más rápido, pues mejor. Nunca llegamos a un nivel crítico que nos lleve a una situación en la que físicamente no haya agua y ya estemos en una emergencia inmediata. Yo creo que en lógica de cambio climático lo que hay que hacer es prevenir y yo creo que sí es una salida razonable y ojalá el tiempo nos lleve a que esto dure menos de lo que se prevé, pero frente a las alertas que pone el Acueducto de Bogotá, que es el que maneja el sistema de abastecimiento, yo estoy de acuerdo en la medida del alcalde. Ministra Muhammad, esto está pasando en Bogotá, que es donde están los centros de poder y donde están las formas de comunicar y de estar cerca de la ciudadanía. Le quiero preguntar por otras zonas del país. Por ejemplo, en Antioquia ha habido cortes de acueducto en el municipio de Barbosa por los bajos niveles de las quebradas La López y el Viento. Pues para darle un ejemplo, le quería preguntar por otras zonas que están en un inminente riesgo y qué se está haciendo para poderse comunicar efectivamente con la ciudadanía y advertir. Mire, usted pone un punto muy interesante porque pareciera que la alarma empieza hoy porque Bogotá entra en esta situación y entonces se vuelve mediáticamente importante, pero la realidad es que desde que lanzamos la alerta más o menos en noviembre a la fecha hemos tenido 354 municipios del país con caudales por debajo de lo normal, en donde ha habido que tomar medidas adicionales para garantizar el derecho a agua potable. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo ha llevado 115 millones de litros de metros cúbicos de agua y de litros, 215 millones de litros a estos municipios y eso en coordinación con las actuaciones de las gobernaciones y las alcaldías en el proceso del manejo de gestión del riesgo y hemos tenido 29 municipios que han tenido que hacer racionamientos para poder distribuir el agua en el tiempo mientras pasa este fenómeno del niño. Entonces la situación ha sido una situación de emergencia permanente, 354 municipios es una cuarta parte de los municipios del país, los departamentos más afectados han sido Bolívar, Santander, Boyacá, las zonas rurales donde la gente en su acueducto comunitario depende de una quebrada que de pronto sus niveles son súper bajos. Todas estas situaciones se han venido atendiendo permanentemente y esperamos ya que en el proceso de la entrada de la temporada de lluvias y especialmente ya a finales de abril y mayo empecemos a recuperar caudales. Son cuatro ciudades principalmente que dependen de embalses, el resto depende de fuentes que son fuentes superficiales corrientes, hay algunos pocos que dependen de aguas subterráneas, pero cuando estos caudales bajan pues hay afectaciones en los acueductos y este es el panorama que hemos tenido durante este fenómeno del niño en donde los cuerpos de emergencia, los alcaldes, los gobernadores, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ha estado permanentemente atendiendo. Ministra, yo creo que usted es la cara del gobierno de la transición energética, usted más que nadie ha insistido en la importancia de reemplazar los combustibles fósiles por energías limpias y de eso tiene que ver con lo que estamos hablando, usted sabe bien, para desestresar el sistema de agua eléctrico con nuevas fuentes, pero muchos de esos proyectos continúan parados, estuve en La Guajira la semana pasada y no está nada sencillo el avance de esos parques, la subasta de hace un mes no se presentó nadie para proyectos en La Guajira, no sé usted qué opina al respecto, entre el querer y el hacer pues muchas veces hay una distancia y está muy frenado el tema de la transición por el tema de estas renovables. No, yo diría que sí hay dificultades, pero tampoco diría que está muy frenado el tema, hay que decir que la última subasta energética que entregó la UFME y el Ministerio de Minas y Energía hacia el año dos mil veintiocho entregó noventa y nueve por ciento de los proyectos en energía renovable, ese es un hito histórico en el avance de la transición energética. O sea que los próximos gigawatts, megawatts que van a entrar al sistema en la subasta que entregó el sector energético son cien por ciento renovables y principalmente energía solar. Lo segundo, hay que decir que muchos de estos proyectos estratégicos se han destrabado por el trabajo intenso del Ministerio de Minas y Energía y de todo el gobierno frente a consultas previas. El más importante, la línea colectora, que es la que trae toda la energía renovable de la Guajira al país, en donde se sacaron adelante doscientas, se sacaron adelante doscientas cincuenta consultas previas que tenían trabado y ahorita está en pleno licenciamiento ambiental. Lleva cuatro años de retraso y en ocho meses se sacaron adelante doscientas cincuenta consultas previas en este gobierno. Y lo tercero que la gente no sabe es que por primera vez el cinco por ciento del respaldo energético que hemos tenido para este fenómeno en el niño viene de energía renovable. O sea, ya la energía renovable le aportó ese cinco por ciento que en un momento de crisis puede ser crítico. Déjeme replicarle porque de pronto tengo otra información. Esa recolectora que es esencial para los proyectos de la Guajira está todavía trabado. Se ha avanzado, pero está trabado el parque de las Camelias de Celsia. La empresa no sabe qué va a pasar. En él también quiere vender el proyecto y para la subasta puntualmente de proyectos para la Guajira no se presentó nadie hace un mes y precisamente los gremios le mandaron una carta a ustedes diciendo que están preocupados porque nadie se mandó para la subasta. Entonces, digamos que entiendo que ha habido avances, pero hay mucha incertidumbre en el sector empresarial porque usted sabe que esos proyectos requieren muchísima inversión. Bueno, vamos a hablar punto por punto. El tema de colectora lleva cuatro años de retraso. Así es. Y precisamente lo más importante donde lo encontramos frenado era por las consultas previas y 250 consultas previas adicionales que fueron reconocidas por entes judiciales. Y ese gobierno sacó adelante esas consultas, lo que permitió al proyecto radicar licencia ambiental que en este momento está en proceso. Entonces fue un avance significativo de una traba que llevaba tres años. Los otros dos temas yo sí le pediría que le pregunte específicamente al ministro de Minas y Energía, que es el que maneja esos procesos, porque no conozco el detalle de eso. Pero en general yo sí podría hacer la evaluación, que claro que hay dificultades, pero diría que también hay un avance significativo y habría que reconocer ambos escenarios. El trabajo importantísimo siendo con municipios y los nuevos alcaldes para municipios energéticamente sostenibles. Todo esto va a ser un proceso que esperemos que en el próximo niño. O sea, si si la subasta que se otorgó, que no fue de la Guajira, que fue a nivel nacional, que entregó todos los megawatts de aquí al dos mil veintiocho para suplir el sistema energético en renovable, se consolida en proyectos. Esto significa que la representación de energía renovable en el sistema energético colombiano sube de un cuatro por ciento a un veintisiete por ciento en los próximos cuatro años. Y eso yo creo que es un avance muy significativo y ya se dio un paso importante, que es otorgar esos proyectos. Ahora obviamente viene la parte difícil donde hay que trabajar en las dificultades, que es la materialización de los mismos. Ministra, en la misma línea de este tema que trae Sebastián a la conversación, quiero plantearle lo que nos expresó hace unos días el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, sobre los inconvenientes para poder avanzar en los proyectos Chivor Norte y Sogamoso. Dijo él que justamente por la falta de acuerdos con algunas familias, dijo que eran alrededor de cuarenta familias, pues no están avanzando esos proyectos, con lo cual se pone en riesgo el abastecimiento de energía para Bogotá y para municipios de La Sabana y que ya hay catorce mil viviendas a las que no se les puede garantizar la energía. Dijo ya un poco desesperado que pues confía en que en que el gobierno nacional lo saque del problema. Palabras más, palabras menos, porque él y el Grupo de Energía de Bogotá no han podido llegar a un acuerdo con las comunidades. ¿Qué nos puede contar de esto? Sí, hicimos una reunión con todas las verdurías de los municipios. Hay un movimiento social muy fuerte en contra de las líneas de transmisión eléctrica. Nos reunimos el ministro de Minas y Energía y yo directamente con los representantes de estas verdurías y las comunidades y nos contaron una historia dramática de más entre diez y catorce años de no ser seriamente tenidos en cuenta en procesos de participación, de abusos que se han cometido tanto por gobiernos como por las empresas y también de alternativas que ellos plantean. Fue también muy interesante ver que no están opuestos a las líneas de energía, sino a la forma como se ha implementado y pasado por encima de sus predios y de sus territorios. Entonces hemos acordado una mesa intensa de trabajo y hemos tenemos yo creo que hemos logrado una voluntad de lograr una alternativa en la situación en la que estamos. Ellos son conscientes de la situación energética y los lo lo que fue interesante es que vi a todas estas comunidades con el propósito de sacar adelante esto, pero obviamente teniendo en cuenta implicaciones ambientales y sociales. Yo creo que es una reivindicación justa y que este gobierno está en toda la disposición de trabajar intensamente. Esta mesa ya está instalada e iniciamos este trabajo de fondo. Ministra, sobre eso a lo que hace referencia Claudia de lo que dijo el presidente del Grupo de Energía de Bogotá en estos micrófonos, Juan Ricardo Ortega, entendiendo obviamente que es importante oír a las comunidades y que aquí ha habido una negligencia de la empresa de energía de Bogotá históricamente y de otras administraciones porque estos proyectos que iban a transportar energía para suministrar la energía a Bogotá debían ser entregados en 2018 y 2022 y todavía no han empezado y estamos todavía en el tema de las consultas previas. Uno sí se pregunta, bueno, ¿hasta dónde las consultas previas? Es que aquí estamos poniendo en riesgo el suministro de energía para la capital, para 10 millones de usuarios, para la capital. Y lo que nos decía el ministro Juan Ricardo Ortega es que había gente con unas fincas en la sabana de Bogotá que es que les parecía feísimo que les pasara una torre de energía enfrente. Y entonces tenemos, digamos que esta es una caricatrización de la consulta previa, por supuesto, pero ¿qué derecho debe primar en ese momento? Porque llegar al punto en que de pronto en Bogotá puede haber racionamiento de energía porque resulta que es que hay gente que no quiere que le pongan una torre enfrente. Bueno, pero es muy fácil decirlo desde el que va a consumir la energía, pero también ponga a usted en el lugar de pequeños pueblos, veredas, campesinos, dueños de predios, que en lo que pues que a usted vengan y le digan que le le compran y ya y le ponen la torre encima ya y no hay participación. Entonces, es que eso, yo lo que quiero decir, si me deja responder. No, es que déjeme le digo sobre ese punto que usted acaba de decir, porque porque la semana pasada. Un poquito la pregunta que hiciste, lo que quería comunicarles es lo siguiente, que la misma manifestación que hace el presidente del Grupo Energía de Bogotá, o sea, como simplificando y como tú misma dijiste, caricaturizando a las personas, es precisamente el punto en donde rompen todo el diálogo con comunidades que también tienen derechos. Entonces, simplemente reducir el problema, que son 40 familias y aparece esta caricatura, que compraron predios a las afuera y que no quieren que les dañen su predio y que va a poner eso en riesgo a 10 millones, pues es simplificar la situación y no ver la integralidad de la situación y la complejidad de la misma. Y entonces, si eso llevaría a que esa fuera la situación, pues pareciera muy fácil y que hay unos entre comillas opositores al desarrollo. Ese tipo de estigmatizaciones en muchos territorios de este país ha llevado a defensores ambientales, ha llevado a presidentes de juntas de acción comunal, ha llevado a maestros y maestras de escuelas a las amenazas y muchas veces a la muerte, a la estigmatización. Yo creo que debemos dejar ese lenguaje y más bien mirar la problemática real que está pasando y buscar resolverla. Lo que les estoy diciendo es que estas personas están denunciando, por ejemplo, torres de energía por encima de nacimientos de agua. Tienen derecho a hacer esa denuncia y que el Estado y la empresa los escuche y que se mire si efectivamente a través de poner energía precisamente terminamos afectando el nacimiento del agua del que depende el agua potable de una vereda entera. No ese es un derecho que deberíamos conjuntamente mirar y no simplemente atravesar la línea, digamos a rajatabla, porque 10 millones no. Ahora, yo también les advertí a ellos, no podemos llegar a una situación de racionamiento, lleguemos a un acuerdo. Y yo lo que sentí es que sí podemos abrir el espacio de diálogo, sí podemos poner atención a las situaciones y sí podemos llegar a un acuerdo que compacine los derechos de todos. Mire, como usted era concejal de Bogotá, yo me imagino que usted estaba al tanto de esta discusión a nivel profundo y ahora pues como ministra de Medio Ambiente pues mucho más. Sin embargo, ministra, y le digo lo que dijo aquí el presidente del Grupo Energía de Bogotá, es que se ha intentado y se pone una talanquera y la siguiente y entonces termina siendo casi que pues infinita la discusión, que no se puede terminar y eso conlleva a que yo sé que usted dice no podemos decir que entonces se tienen que fregar 40 familias porque 10 millones de habitantes necesitan energía, pero en un momento dado usted, si usted tiene que hacer una elección, pues tiene que tomar una decisión en donde favorezca a los 10 millones de ciudadanos que necesitan crecer económicamente, que necesitan la energía para hospitales, que necesitan la energía para muchísimas cosas fundamentales del día a día, que seleccionara 40 casas en la sabana de Bogotá. ¿Estamos de acuerdo en eso o esa lógica no se aplica en estas discusiones? ¿Que 40 casas pueden frenar? Es que esa no es la realidad, esa no es la realidad, ese es el problema. Entonces yo podría pararme en esa narrativa y entonces pensar que esa es la realidad y resolver una realidad que no son 40 casas ni 40 familias, son veredas y poblados enteros de la ruralidad de Cundinamarca y esa ruralidad también hace parte de este país y no se puede pensar la preeminencia del urbano sobre lo rural en relaciones de inequidad, pero tampoco evidentemente se puede afectar el futuro de los derechos de una población gigantesca como la de Bogotá, pero yo creo que Bogotá también tiene en ese sentido que mirar un poquito su impacto como ciudad hacia afuera y de los territorios de los que depende, porque de esos territorios depende la alimentación de Bogotá, de esos territorios depende el agua de Bogotá a propósito de esta crisis. No podemos seguir ignorándolos y simplemente pasándoles por encima, sea por proyectos urbanísticos, sea por vías, sea por infraestructura energética. Entonces yo sí creo que se puede lograr un balance entre un desarrollo rural que contemple las necesidades de esos habitantes por donde pasa la infraestructura que los que estamos en la ciudad utilizamos. Y creo que no es un problema como se simplifica de 40 familias, es un problema un poquito más profundo, impacta a mucha más población y por lo tanto tenemos que buscar un acuerdo y un pacto que garantice ambos derechos y en eso está, digamos, centrado el gobierno nacional. Claro, ese acuerdo de impacto que garantice ambos derechos, porque yo entiendo lo que usted dice, ministra, hay que entender que esa zona alrededor de Bogotá, pues es fundamental para suministrar de alimentos, de agua, etcétera, etcétera, a la capital. Pero lo que pasa es que en esa discusión que está en Bogotá la podemos extrapolar a nivel nacional, que está sucediendo con diferentes comunidades y que priorizamos a la ciudad. Pero yo le pregunto que ustedes lo deben tener clarísimo. ¿Colombia a nivel urbano cuánta población tiene y a nivel rural cuánta tiene? O sea, en el balance que tenemos en el 75 por ciento, el 75 por ciento de la población de Colombia es urbana y el 75 por ciento depende del agua, de la alimentación y de los servicios ecosistémicos que presenta la ruralidad. Entonces, simplemente como ha pasado en este país, no mirar hacia la ruralidad y solamente tener una visión de desarrollo urbano, pues es supremamente no solamente peligroso, sino inequitativo. No puede ser que solamente volvemos a mirar la ruralidad cuando nos falta algo en la ciudad o que sean funcionales a nosotros. Hay culturas indígenas, hay pueblos negros, hay pueblos campesinos, además con unos niveles históricos de violencia que terminaron además alimentando la población de las ciudades por desplazamiento. No, esa es la historia de nuestro país. Entonces, ahí yo creo que tenemos que restablecer relaciones urbanos rurales más equitativas y realmente donde donde si la es más mucha gente de las ciudades después de la pandemia está regresando al campo precisamente en búsqueda de otras formas de vida, eso que sean más balanceadas en todos sentidos. Yo creo que ahí esa esa inequidad que tenemos hoy es uno de los puntos estratégicos de resolver no solo para la paz, sino también para la socialidad ambiental del país. Y que es una visión que ustedes tienen desde el gobierno nacional, porque es una visión transversal a las políticas públicas que quiere ejercer el gobierno nacional. Pero ya que usted me menciona y dice Colombia es un 75% rural, 75% urbano, 25% rural, pero eso eso hace parte de la inequidad que hemos vivido en el país. De todas formas, ministra, no se puede legislar exclusivamente para ese 25% y olvidar el 75% que está principalmente en los centros urbanos y que son fundamentales para el desarrollo de la nación, para la generación de impuestos, para la generación de recursos, para poder invertir en sacar de la inequidad a ese 25% rural. ¿Estamos de acuerdo? No, yo creo que nuevamente no estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Si usted se pone a mirar el balance de los presupuestos, el balance de las capacidades institucionales, el balance del desarrollo educativo, de salud y de todos los servicios, está concentrado en la ciudad. Entonces, ¿dónde ha estado la inversión pública? Y yo creo que eso es parte de... Entonces, no es verdad que se privilegie el territorio nacional en detrimento de las ciudades. Lo que ha pasado acá es que precisamente se ha olvidado, se ha excluido territorios enteros que están hoy en manos de la guerra y donde están los servicios ambientales fundamentales para toda la población colombiana. Y no solo los servicios ambientales, sino que hacen parte integral de la nación. Yo creería que esa división del desarrollo entre unos urbanos y rurales es absolutamente perjudicial. Necesitamos entender territorialmente nuestras interdependencias y garantizar los derechos a todos los habitantes de la nación colombiana y eso no implica un sacrificio de unos hacia otros. Al contrario, yo diría que precisamente son esos territorios excluidos los que han estado absolutamente olvidados de las inversiones del Estado y ese gobierno lo que busca es equilibrar eso. Pues es la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, quien muy amablemente nos atiende hoy al mediodía. Ministra, mil gracias por haber estado con nosotros hoy en los micrófonos de Blue Radio y dejarnos entender de manera más profunda esa visión que plantean desde el gobierno nacional en todos estos temas ambientales. Un saludo especial y feliz almuerzo. A ustedes muchas gracias por poner estos debates tan importantes. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa cortitita y ya regresamos porque nos vamos para...